Estamos en la universidad, nos vamos a los pasillos de la universidad, nos vamos a las oficinas de la universidad. Está Juan allí, Juan Romero, ¿cómo estás? Buen día chicas, saludos para ustedes, el equipo y la audiencia. Continuamos nuestra andanza por la universidad, si ya arrancamos con un poco de contenido para los ingresantes. Hoy nos vamos a distraer un poquitito y nos vamos a ir para otro lado. Nos encontramos en la subsecretaría de posgrado porque desde acá, desde la subsecretaría, se están brindando varias actividades, varias propuestas muy interesantes para aquellos que quieran hacer alguna actividad. Así que nos encontramos con la subsecretaria de posgrado, Belén Toledo, que nos va a estar comentando sobre estas propuestas. Le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo se encuentra? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, Juan. Buen día chicas allí en el estudio y buen día a toda la audiencia. Bien, primero, coméntenos, bueno, ¿en qué consisten las actividades y las propuestas que está brindando la subsecretaría? Bueno, en primer lugar, agradecerles el espacio para poder difundir estas actividades que estamos organizando desde la subsecretaría de posgrado. Un poco les habíamos comentado en una visita anterior que estamos organizando actividades en el marco del proyecto que denominamos ProcDoc UNLAR, que es el fortalecimiento de los estudios de doctorado en la UNLAR y también de los estudios de posgrado. Entonces, en ese marco, estamos difundiendo los talleres que se van a empezar a dar a partir de la semana que viene. Son algunos de todos los que vamos a ofrecer en este segundo cuatrimestre, que tienen que ver en esta primera instancia con un trabajo que hemos realizado articuladamente con la Escuela de Lenguas de la UNLAR para poner a disposición cursos de lecto-comprensión en idiomas, en idioma inglés y en idioma portugués para el nivel de posgrado. ¿Cuáles son los requisitos que deberían tener los y las interesadas para participar aquí? Bueno, comentarles que actualmente estamos difundiendo lo que es el espectro no de lengua, estos tres cursos. Estamos difundiendo un curso de lecto-comprensión de idioma inglés para estudiantes de posgrado. En este caso, está destinado justamente a los estudiantes de posgrado de la UNLAR y a los docentes que son beneficiarios de las becas de doctorado que ya se están ejecutando. Luego, estamos también organizando y difundiendo un curso de inglés destinado específicamente a los estudiantes de dos doctorados de la UNLAR, que es el doctorado en Estudios Sociales y Políticos Regionales y el doctorado en Ciencias Agronómicas. Esa propuesta es específica para ellos. Y en los próximos días vamos a difundir, empezar a difundir un curso de portugués que también es para el nivel de posgrado, pero específico para esas dos carreras que acabo de mencionar. Bien, y ahora si entramos en el tema de, bueno, de becas de posgrado, ¿cómo sería esta propuesta? También, ¿cómo es el tema requisito para que lo puedan tener en cuenta? Muy bien. Comentarles también que estamos en plena convocatoria de becas de posgrado. Estas becas están dirigidas a los estudiantes o los miembros de la comunidad universitaria, graduados, docentes y no docentes que estén realizando estudios de posgrado en nuestra universidad o en otras universidades del país. El requisito es justamente estar cursando una carrera de posgrado, ser estudiante regular de esa carrera y tener los pagos al día en el doctor, en el posgrado que estén cursando. Estamos recibiendo documentación al correo becasdeposgrado.edu.ar. Toda la información está en nuestras redes sociales, en Posgrado Unlar en Facebook y Posgrado Unlar 1 en Instagram. Ahí pueden encontrar toda la información también específica de este convocatoria. Bien, ¿y hasta cuándo habría tiempo para poder presentarse? Bueno, para ir teniendo en cuenta los tiempos. Vamos a estar recibiendo documentación hasta el próximo viernes, viernes 3 de septiembre, si no estoy equivocada con las brechas o 5, pero es el viernes de la semana que viene, ¿sí? Hasta ese día vamos a recibir documentación por correo electrónico, viernes 5 de septiembre, disculpen. Y la siguiente semana vamos a estar reuniéndonos con la Comisión Evaluadora que va a evaluar los carteles de quienes se han postulado para determinar quiénes van a ser beneficiarios de las leyes. Bien, ¿y la documentación tiene que ser entregada de manera digital o también hay posibilidad de acercarse a la subsecretaria para entregarlo de forma física? Todo de forma digital, por medio del correo electrónico que les mencioné recién. Si alguien tiene los papeles y se le complica, puede llegarse por la subsecretaría, estamos en el recto, en el primer piso, y puede entregarlo también de forma física. Bien, siempre lo hablamos cuando hay temas de becas y, bueno, nos ponemos a pensar en un contexto de crisis universitaria, de crisis nacional. ¿Cómo impacta en la subsecretaria poder brindar una beca sabiendo el contexto que se está viviendo? Bueno, sabemos que en este contexto justamente es muy importante el aporte que se hace por medio de las becas. Ya lo hemos visto con las becas de doctorado que estuvimos difundiendo y haciendo convocatoria en el primer cuatrimestre. ¿Cuán significativo es este aporte económico para que los estudiantes de posgrado puedan sostener sus estudios? Este programa que estamos desarrollando, el objetivo es justamente poder ayudar y acompañar las trayectorias académicas de quienes están haciendo un doctorado y creemos que en este contexto este aporte económico es significativo también para poder sostener esa trayectoria. Entonces, en ese sentido, creemos que realmente es un muy buen aporte que hace la universidad a quienes son miembros de la comunidad universitaria y quieren seguir estudiando y perfeccionándose. Bien, y también me pongo a pensar en los idiomas elegidos de esta especialización. ¿Se eligen por una cuestión estratégica? ¿Son los más utilizados o los más importantes acá en nuestra universidad? ¿Cómo se fueron eligiendo esa orientación de los cursos? Sí, justamente son los idiomas que suelen requerir los planes de estudios de la mayoría de las carreras de posgrado, sobre todo inglés, pero últimamente también se pide el idioma portugués. Entonces, bueno, son las ofertas que tenemos para fortalecer esa formación. Y si me permitís, Juan, también tenemos otro curso que estamos difundiendo y que queremos dar a conocer, porque en esto de acompañar las trayectorias nos parecía que había algo fundamental, que es la gestión de las emociones, ¿no? En todo el trayecto que uno realiza como estudiante de posgrado van apareciendo muchas cuestiones que tienen que ver con lo personal, con lo emocional, que también de alguna manera incluyen en poder llegar a la meta, que es justamente terminar esa carrera de posgrado. Sobre todo cuando quienes hacemos carreras de posgrado terminamos de cursar y nos quedamos en ese periodo de tesis, es necesario tener herramientas que nos permitan gestionar estas emociones, herramientas no solo teóricas, sino también de inteligencia emocional y para poder tomar decisiones que nos permitan acercarnos exitosamente a la meta que es terminar y defender una tesis. Entonces, teniendo en cuenta eso, hemos realizado una propuesta que es un taller de gestión emocional y de apoyo justamente motivacional para que los estudiantes de posgrado de la UNLAR tengan herramientas para poder gestionar estas cuestiones personales que van surgiendo y emocionales y poder llegar a esta meta que es defender la tesis. Todos estos talleres y cursos que les he comentado inician la semana que viene y estamos en plena inscripción, así que en nuestras redes sociales también está toda la información que necesitan en cuanto a días de cursado, todas las actividades no aranceladas, que esto es importante también decirlo porque en el marco del programa del PROFDOC UNLAR que hemos desarrollado y venimos ejecutando desde este año, estas actividades están financiadas por la SPU. Entonces, bueno, es una muy buena oportunidad creo de formación para aprovechar para que los estudiantes de posgrado de la UNLAR puedan adquirir estas herramientas que están necesitando en cuanto a idiomas o en cuanto a cuestiones de gestión emocional para apropiarse de todo eso y, bueno, volcarlo a favor de poder terminar sus estudios. Perfecto, chicas, escúchala a su secretaria en caso de que tengan alguna consulta, les doy el pie. No, lo único que quería preguntar, ¿cómo estás Belén? Buen día. Le quería preguntar si bajó la demanda, o que notan ellos, hay una secretaría de posgrado de la gente que elige una vez que termina una carrera de pregrado, de grado, de capacitarse. Esto lo digo en función de que, bueno, muchas personas por ahí salen de la universidad, no encuentran quizás un trabajo, eligen hacer otras cosas, pero hay gente que sí elige capacitarse. ¿Notan eso en el último tiempo, Belén? La verdad es que los departamentos académicos trabajan nuevamente en poder mantener un valor de arancel accesible. Entonces, teniendo en cuenta eso, son muchos los interesados que siguen queriendo formarse en el nivel del posgrado en la ULAR. A uno que conoce las realidades de otras universidades, hacemos comparación a los aranceles y la verdad es que sigue siendo bastante, como les decía, accesibles nuestros aranceles. Entonces, eso hace que estas carreras se sigan eligiendo. Sin duda, es un obstáculo cuando uno tiene que sostener ese cursado. Por eso creemos que estas herramientas, estas políticas de beca son un aporte. Pero bueno, seguimos viendo que nuestros graduados, nuestros docentes quieren formarse. Están, en los poquitos días que llevamos difundiendo estos cursos, la verdad es que hemos notado mucho interés, mucho entusiasmo por las propuestas y queremos que lleguen a la mayoría, a todos los que quieran cursar. Entonces, si bien se hace un poco más difícil, siguen existiendo y se siguen viendo esas ganas de superarse y de capacitar. Lo último que te consulto es respecto a las becas de posgrado que mencionabas para personas que ya están haciendo en otras universidades. ¿En qué consiste esa beca? ¿Es un monto de dinero? ¿Contempla una parte de lo que uno puede invertir en esa formación? Sí, sí. Es un monto de dinero que llega directamente al estudiante de posgrado. Pueden presentarse quienes están haciendo carreras en la UNLAR y también, como les decía, quienes están haciendo carreras son miembros de la comunidad, es decir, docentes o no docentes o graduados de la UNLAR y que hacen carreras en otras universidades. Y en ese caso, el valor de la cuota de la beca les llega directamente a los becarios. Es un aporte, es una ayuda. Muchas veces no cubre la totalidad del valor de la granza, pero bueno, es un aporte, una ayuda. Claro, suma. Bien, muy bien. Gracias, Belén. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre permitirnos difundir las actividades que estamos haciendo. Juan. Muchísimas gracias, chicas. Agradecer también a la subsecretaria que siempre nos recibe de la mejor manera y bueno, estar atentos a quienes están haciendo estas carreras de posgrado porque bueno, se vienen muchas oportunidades desde acá. Dale, genial. Después te esperamos por acá. Tenemos que consultarte en nuestro debate del día, así que cuando puedas volver y te preguntamos. ¿Qué opinás? ¿Poli amor sí, poliamor no? Cinco minutos y yo estoy por ahí. Bueno, dale. Muy serio se puso. Ya más o menos. Vamos a ver qué contesta. Bueno, muy bien. Doce y treinta.